inmaculados. Crece la preocupación entre los feligreses de Cúcuta por el estado de salud del conocido padre Botello, luego de que la diócesis de Cúcuta informara que Monseñor Pedro Alejandrino se encuentra internado en la UCI de la Clínica San José a causa del COVID-19. Invitamos a todos a hacer oración por él y también los invito a que se cuiden, que no seamos de pronto víctimas de ese virus criminal que nos azota. Pero Cúcuta resiste y vence el poder hasta de nosotros. El religioso de 89 años es el único sacerdote de Cúcuta que tiene otorgada la licencia para exorcizar demonios, pues son 63 años que se ha dedicado a la vida espiritual y ahora tendrá que ahuyentar los espíritus malignos del coronavirus. Al padre en nuestras oraciones porque pues él ha hecho mucho por esta comunidad y a cada uno en lo posible nos ha podido ayudar haciendo la interferencia con Dios. En el barrio El Rosal todos los habitantes lo esperan y mientras han intensificado las medidas de bioseguridad en la Capilla Virgen de Torcoroma, donde elabora. Queríamos informar a la comunidad que el padre Botello en el momento se encuentra muy bien, lo que se hizo fue una prevención y un aislamiento preventivo por la situación que estaba sucediendo, como había salido positivo. Entonces el personal médico lo que hizo fue solamente tenerlo en observación para monitorearlo y por la edad de él cuidarlo, porque como es un sacerdote mayor y es una reliquia de la iosis de Cúcuta. Entonces con esa finalidad se hizo el aislamiento, tanto por la salud de él como por las personas que están alrededor de él. Pero gracias a Dios esto va en ese camino de sanación, sí, va curándose. Monseñor Pedro Alejandrino Botello Ortega es natural de Gramalote y ha sido testimonio de vida y en medio de su servicio sacerdotal se ha distinguido como persona de principios y valores, siendo ejemplo de caridad y entrega con la comunidad. La diócesis de Cúcuta le pide a los sacerdotes religiosos y diferentes feligreses elevar oraciones a Dios para pedir por la salud de este servidor, quien aún se encuentra luchando por su vida para ganarle la batalla al COVID-19.